Bueno, mañana nosotros los folcloristas muy contentos por celebrar este evento tan importante como es el Día Internacional del Folclore, que es un término bastante amplio, pero nosotros nos abocamos específicamente a lo que es la danza y el canto y la música de lo que es el folclore en nuestra área. Y para mañana hemos preparado en el Teatro Provincial a partir de las 21 y 30 horas un espectáculo integral, es decir, desde la Secretaría de Cultura de la provincia es un poco articular con las instituciones oficiales del Estado como Centro Polivalente de Arte, el Instituto Superior del Profesorado de Arte y hacer un espectáculo integral. Es decir, en la primera parte va a participar estas dos instituciones y la segunda parte lo va a realizar el Vallée Folclorico de la provincia. El primer cuadro que va a presentar el Vallée Folclorico de la provincia es justamente un tema muy regional, muy nuestro, muy todo esto del Collasuso y todo con el tema de la Pachamama y el Retorno del Coquena, es una suite. El año pasado nosotros estrenamos el Retorno del Coquena, que es una obra de 1 hora y 20 de duración y como es una obra muy larga hicimos un compacto y sacamos una suite. Y después el segundo bloque va a ser un cuadro también que es una suite de la Ocurrencia de Molina Campos, que es un cuadro sureño. Esto es lo que mañana nosotros vamos a presentar en el Teatro de la provincia para que el público salteño pueda deleitarse a partir de las 21 y 30 en el Teatro Provincial, del cual aprovecho para invitar a todos. Anoche estuvimos en Molde también, quiero agradecer a la gente de Molde que nos recibió estupendamente bien en las fiestas patronales. También estuvieron participando en la televisión a nivel nacional. Sí, o sea que ayer una cosa típica, el Vallée de la provincia se tuvo que partir en dos. La mitad estuvo en el programa de Tinelli junto a los Nocheros y el resto de los bailarines junto a Selección Tanguera a hacer un espectáculo en el Coronel Molde, en las fiestas patronales, del cual obviamente son chicos profesionales y que tuvimos que tratar de hacer lo mejor posible y creo que logramos el objetivo. Importante semana entonces para homenajear al folclore con las actividades que se realizan desde el ballet y también a nivel nación. Exactamente, es una semana muy importante y bueno, es el Día Internacional del Folclore mañana y nosotros presto a hacer esta celebración con todas las energías como para que todo salga bien y obviamente se cumplan los objetivos encarados por la Secretaría de Cultura de la provincia. ¡Gracias!